¿Cómo están amigos de Vídeos Bolivia? A continuación comparto con ustedes el programa Diálogo en Panamericana. Después de escuchar el análisis y debate de estos temas urgentes, déjanos tus comentarios. ¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar la consideración de distintos temas de la agenda informativa que ha generado temas que han generado bastante repercusión e interés en la población. ¿Qué pasa con los criterios sobre el avance del coronavirus? Esto tras el caso positivo de la presidenta Janine Áñez, además de otras autoridades, incluida la presidenta del Senado, Eva Copa, ministros de Estado, y se dijo que se va evidenciando cada vez más la contundencia y la falta de discriminación que tiene el coronavirus para afectar a la gente. Esto ante la insistencia de algunos sectores y personas, incluso autoridades, que llegan a mencionar que el virus no existe. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con las informaciones sobre la situación jurídica del expresidente Evo Morales y su impacto en el escenario político nacional. Recordemos que recientemente se habló de la imputación al exmandatario en torno al tema del famoso audio que estuvo circulando y que fue tomado en cuenta como prueba o como instrumento probatorio para la posible comisión del delito de sedición. Esto en el marco de los conflictos políticos y sociales que se registraron el año pasado. Y el tercer punto tiene que ver con el nivel de conflictividad en el país. Esto a propósito de lo que está ocurriendo en Cochabamba, con acciones y medidas de protesta en algunas otras regiones, además de los anuncios de la central obrera boliviana de precisamente ingresar en este ámbito desde la siguiente semana. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana estaremos a través del contacto virtual y telefónico con el politólogo Jorge Richter, a quien le damos la bienvenida. También está convocado el abogado constitucionalista, candidato de la Alianza Juntos, Williams Bascope, y el investigador Carlos Berte, en su condición también de exautoridad de Estado. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Y antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Rápidamente le damos la palabra al politólogo Jorge Richter para que pueda dar cuenta de este primer punto del programa. Vinculados al tema del coronavirus, el avance que tiene y la contundencia que se ha evidenciado en las primeras autoridades del país, están con casos positivos y obviamente habrá que hacer mención también a ciertos criterios que han sido vertidos durante esta semana respecto a la inexistencia, supuesta inexistencia de este virus como lo manifestara o puso en duda la gobernadora de Cochabamba. Muy buenas tardes, don Jorge Richter. Adelante. José Luis, buenas tardes. Un cordial saludo para ustedes quienes conducen el programa y también para toda la extensiva audiencia que tiene Radio Panamericana y el programa Diálogo en Panamericana en particular. También un saludo al doctor Bert y al doctor Williams Bascope. Hay dos cosas para empezar, José Luis, que se han estado esbozando en diferentes medios de comunicación, sobre todo de autoridades y de actores políticos, que se las mencionan con torpeza y con desatino y que por lo tanto tienen una alta dosis de insensatez para con todos los bolivianos. Y uno es lo primero de todo, es esto de que el virus no existe y que la gente, como lo señaló la gobernadora de Cochabamba, que quisiera encontrar algún enfermo con COVID cuando el país vive un momento de angustia y un momento de desazón precisamente a consecuencia de la pandemia. Y número dos, algo que también se dice con bastante insensatez es que si vamos a un proceso electoral asistimos a un suicidio masivo. Cuando hemos visto que la semana pasada, tanto en República Dominicana como en Croacia y días antes en Francia y en Polonia se han llevado a cabo elecciones, porque los países y los estados, José Luis, no se detienen. Generan problemáticas diarias que tienen que ser atendidas y en función de eso también tienen que poner en orden toda la institucionalidad de sus autoridades, porque es un requisito mínimo y básico, fundamental para la coexistencia de las sociedades y para aminorar siempre las tensiones de las mismas. Entonces, nada de esto que se ha dicho puede entenderse como algo serio, salvo que se tengan algunos intereses mezquinos. Lo importante es que estos tres temas que el día de hoy vamos a abordar tienen un eje explicativo de por qué estamos en esta situación y de por qué también suceden estas conductas de parte de quienes están en la acción política. El eje explicativo que yo analizo desde la perspectiva de la ciencia política y desde mis estudios está en que el Estado, a consecuencia de varios factores que inciden negativamente y con una criticidad extrema sobre él, se ha desconfigurado. Desconfigurado, José Luis, significa que los factores raciales, identitarios, institucionales, políticos, sociales, dialógicos y fundamentalmente constitucionales están fuera de control, están desordenados. Eso hace que la simultaneidad de la crisis que golpea al Estado boliviano va generando semana a semana una mayor complejidad de la situación política, de la situación sanitaria y de la situación económica, que es lo que nos aflige de forma angustiante también en este momento. ¿Y esto qué significa? Que ante la irresolución de estos problemas, de estos tres factores que acabo de mencionar últimos, la problemática de la crisis, porque las crisis no son estacionarias, no son inmóviles, sino que consumen ciclos, José Luis, y una vez que los agotan dan paso a una siguiente estación. La siguiente estación de una crisis como la que nosotros estamos viviendo es un momento de colapso y hoy Bolivia ya está en situación de colapso, de colapso sanitario, de colapso político y está en colapso económico si miramos cada una de las variables de empleo, de productividad y de cifras también macroeconómicas. La única que está todavía controlada es la cuestión de la inflación. En ese sentido, José Luis, el colapso político hay que ver que se conforma a partir de dos hechos irresueltos. El primero es la pacificación del país a través de un proceso construido de diálogo inclusivo que considere la polaridad social del país como un eje primario de decisiones, de acciones y políticas de Estado que nos permitan terminar con la lógica de antagonismos sociales y de sustitución de élites articuladas histórica y mecánicamente para la cooptación del aparato del Estado. Y segundo, el hecho indisimulado de buscar argumentación, razonamientos, tesis y una larga cadena de especulaciones que permitan diferir sin fecha el proceso eleccionario. Y esto ha llevado a que se encadene todas las acciones referentes a la gestión de la crisis sanitaria a la agenda política, de quienes hoy concentran el poder y quienes son, en realidad, a estas alturas, objetivamente negacionistas de los valores electorales. El colapso sanitario, a su vez, tiene un nombre que lo representa en su más absoluta integralidad. Y es la tragedia como opción política, José Luis. La opción política es lograr la postergación del proceso electoral. Y la tragedia es que para obtener este objetivo existe una vía libre a abocarse únicamente a un relato informativo de cifras y de estadísticas nocturnas de cada día, pero sin orientación, y esto es lo importante, y sin acciones que puedan detener la expansión de la pandemia. Porque nadie puede enumerar cuáles son estas acciones si las comparamos o establecemos un sistema comparativo con lo que realizan otros países, no solo de la región, sino de Europa, de quienes después de dos meses de que han sobrellevado la pandemia con un relativo éxito, pueden enseñarnos qué caminos se deben seguir. En los hechos, entonces, solo la tragedia de miles y miles de contagios inducidos y de un pánico colectivo a esta enfermedad es lo que puede llevar a obtener este objetivo. Y este es un lúgubre diseño estratégico, José Luis, amigos de Panamericana. El país vive en los hechos reales una cuarentena nominal, pero no efectiva. Y se está llevando a la calle a miles de bolivianos bajo formas de control aparente. Ustedes saben que el día lunes en Santa Cruz, que es el departamento que tiene mayor cantidad de contagios, se está abriendo todo el sistema de transporte de forma irrestricta. Y el elemento central del contagio, por las características que tiene el transporte público en Bolivia, es este precisamente. Entonces, esta es una cuarentena nominal y no efectiva. Y repito, induciendo a que la gente salga a la calle bajo formas de control aparente. Y aquí hay que ver que también los gobiernos municipales y departamentales, con sus gestiones ya concluidas constitucionalmente, están encontrando en este perverso modelo una encantadora posibilidad de extender su mandato con administraciones que son obviamente facilitadas por la emergencia sanitaria. Y se lleva, y decía, formas de control aparente y planes de rastrillaje que tienen una característica. No se realizan pruebas de contagio para guiarse en lo que son las personas que pueden ser susceptibles de contagio. Son planes de rastrillaje sin realización entonces de pruebas de contagio, donde lo que únicamente es importante es la sintomatología general de quien tiene la apariencia de poder estar infectado. Esto, lo que da, es un trazo, José Luis, meditado para colapsar los centros hospitalarios. Y en ese cuadro dantesco, encontrar el respaldo argumentativo irrebatible de postergar las elecciones hasta un siguiente comunicado entonces. Ahora bien, esto que afirmo, esto que estoy señalando, y que lo anotaba para decirlo el día de hoy con ustedes, lo reafirmaba anoche uno de los ministros COVID, como ellos se nombran, que el día de ayer en una entrevista dijo, acá se van a hacer elecciones según la pandemia se comporte. Esto lo ha dicho el día de ayer, un ministro. O hace días atrás, cuando un candidato habla de que las elecciones se van a llevar a cabo en octubre. Entonces, esto muestra una configuración de la agenda de la pandemia, de la enfermedad, del coronavirus y el COVID-19, atada a las ansiedades políticas de un grupo de poder. Y eso, en la contención, en las políticas de aplicabilidad para salvaguardar la salud de los bolivianos, tiene un efecto absolutamente nefasto o negativo. El último elemento del colapso, José Luis, amigos de Panamericana, está en el desorden incontrolado del factor económico, que tiene características ya recesivas del aparato productivo, comercial y del aparato empleador de todo el país, público y privado. Solucionar esto requiere no sólo medidas de apoyo estatal a diferentes sectores, sino también capacidades muy creativas para generar riquezas y volúmenes económicos. Lo convencional en las crisis, José Luis, es buscar el crédito rápido bajo la lógica financiera bancaria ante los organismos financieros como es el Fondo Monetario Internacional. Y esto implica un claro desconocimiento también de la historia de un cuarto de siglo de angustia y de condicionamientos con estos organismos que te señalan cuáles deben ser tus prioridades económicas y que adicionalmente está muy claro que éstas nunca pasan por un fortalecimiento de las políticas sociales. En ese sentido, en ese sentido, volver de forma dócil a tomar este mismo camino que nos costó 25 años superarlo, parece ser un querer de andar nuevamente por el lado más triste y oscuro de la historia financiera del país. En este sentido, entonces, para ir concluyendo esta primera parte, este estado de colapso pleno y absoluto lleva a lo que iniciaba, decía al principio, a la desconfiguración del estado boliviano. Hoy tenemos, si queremos mirarlo en cifras redondas, 45 mil casos de contagios y 13 mil 500 casos de personas recuperadas. Esto quiere decir que deberíamos restar a esos 45 mil esta cantidad de gente que ha vuelto ya a la normalidad. Pero la última vez que estuvimos dialogando acá en Panamericana con usted y con el mismo panel, José Luis, hablábamos de 19 mil 500. ¿Esto qué significa? Que rápidamente se ha doblado en este breve tiempo, se ha doblado la cantidad de contagios y no vemos las políticas de contención para evitar esto. Y uno se pregunta, ¿hay? Por supuesto que hay. ¿Cuáles son los planes de trazabilidad? ¿Cuáles son las aplicaciones de pruebas serológicas? ¿Cuáles son los testeos masivos? ¿Cuáles son los encapsulamientos selectivos de asintomáticos por un lado y de sintomáticos por el otro para brindarles tratamiento diferenciado? Quienes necesitan hoy día una situación de descontrol, esperando 130 mil contagios para frenar el proceso electoral, están sometiendo al país a esta indefensión. Por eso es la tragedia como objetivo político. Un país con mucho contagio, que además esto es controlado y gestionado, con mucho contagio, pero con una intencionalidad oculta o que tiene el trasfondo de postergar el proceso electoral, que también lo hemos percibido en las mismas palabras en el momento en que la presidenta promulgaba la ley electoral. Esto quiere decir que en este diseño de cuarentena nominal, con entradas y salidas restrictivas, con pruebas de contagio según las necesidades que se tengan adaptadas al momento político, con rastrillajes que toman toda la sintomatología de fiebre como un indicio COVID, pero no se realizan las pruebas, esto es un mecanismo para llenar el sistema hospitalario e inducir al colapso. Acá se aplica una máxima que nos dice en política, nunca dejes pasar las posibilidades que te brinda una crisis política. Entonces, sobre esta crisis política, que es política sanitaria y económica, tenemos un desorden sanitario a raíz de haber encadenado la lógica y la agenda de la agenda política, perdón, la agenda sanitaria de la pandemia a la cuestión electoral. Y esto está absolutamente claro con las declaraciones que te he mencionado, José Luis. Esto para empezar o para opinar sobre este primer tema. Muy bien, le agradecemos al politólogo Jorge Richter por esta primera intervención en el programa. Le damos paso rápidamente al doctor William Bascope para que pueda dar cuenta también de este primer punto del programa que lo hemos agendado precisamente en función de lo que supone esta decisión. Vamos a solicitarle al doctor William Bascope para dar cuenta respecto a lo que supone, a lo que piensa en torno a los criterios y el avance del coronavirus. Más aún tomando en cuenta los casos que se han registrado en nuestro país. Le damos paso al doctor William Bascope respecto al primer punto. Adelante. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos los amigos de Panamericana y un saludo especial a los panelistas que me vamos a honestar con ellos. Un saludo especial a Jorge Richter, amigo de hace bastante tiempo y un gran respeto obviamente también al doctor Charlie Berg, investigador, profesor de quien uno siempre aprende. Un saludo al doctor Berg. Y también obviamente a toda la gente que nos escucha en sus hogares, en la situación que estamos, en sus lugares, tal vez de trabajo, algunos que les haya tocado trabajar. Un saludo especial a todos esos grandes hombres y mujeres valientes, médicos y enfermeras que en este momento están en la primera línea de batalla a fuego cruzado con el COVID. A los policías que a veces no valoramos su labor que hacen todos los días dejando su familia y también hemos lamentado la pérdida de muchos de ellos. A las Fuerzas Armadas, a esos soldados, sargentos, suboxiales, oficiales y alto mando que eróicamente también están todos los días afuera coayudando a que podamos salir de esta batalla que estoy seguro que lo vamos a lograr. Va a ser muy duro, José Luis, salir de esta situación, pero sé que vamos a salir triunfantes porque la historia del boliviano se ha escrito siempre con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y en momentos también con mucho dolor. Y por eso, mi gran saludo a todos ellos que están en los hospitales, en los cuarteles, en sus hechos policiales, a toda esa gente. José Luis, hay que poner las cosas como deben ser de manera muy clara y sincera. El tema del COVID en este momento ya tiene un avance muy significativo en Bolivia. Ya se preveía desde los primeros casos en marzo que por estas fechas entre julio, agosto y hasta septiembre, obviamente el impacto iba a ser mucho más duro que al inicio. Hasta el día de ayer, bueno, hasta lo actualizado que se tiene, se ha tenido ya 45.565 casos que han sido positivos, ¿no? Y eso significa que el contagio ha acelerado bastante y que lamentablemente no hemos tomado muchas previsiones, especialmente cuando se ha flexibilizado el tema de la cuarentena. Tenemos una suerte de indisciplina de nosotros los ciudadanos en no poder guardar las medidas más mínimas, desde el uso de barbijo, la distancia social, el no arrimarse mucho a las movilidades públicas. Yo creo que ya tenemos suficiente los consejos médicos, pero también está en manos de nosotros los ciudadanos el de valorar la vida. Todavía no estamos pudiendo controlar el tema de la curva, aplanar la curva. Esto está en franco ascenso. Se tiene por lo menos hasta el día de la jornada entre 1.452 nuevos contagios. 1.452. A un principio estuvimos entre unos 40, 20, 30, 60, pero ya dispararse a 1.452 en un solo día. En una jornada es muy duro. En Santa Cruz se ha dado 614 casos. En La Paz, 328. Tarija, 170 casos. Cochabamba, 146. Y así podemos seguir. En La Paz, especialmente, desde que se flexibilizó el tema de la cuarentena, estoy disparándose. No habría que confiarse mucho por los buenos alientos que nos daban de que los rayos ultravioletas y la altura bajaban la virulencia y la carga viral del COVID. Lo que estamos viendo es que nuestra indisciplina está llevando a que el contagio sea mucho más agresivo. Bueno, a todo esto tenemos que agregar que al ciudadano de a pie que le afecta, también le ayuda a las altas autoridades. Esto no es ningún invento, como han tratado de sostener algunos parlamentarios o actores políticos del MAS. Tenemos a la primera mandataria con COVID actualmente y que anoche dio su mensaje a la cual justamente, como le caracteriza, una mujer valiente, manifestó que está todavía muy bien con sus facultades plenas y que está con la interés de poder llevar adelante la lucha contra la pandemia. Y que está decidida, y obviamente ha también descrito cómo recibió el tema sanitario, totalmente precario que se heredó desde los años anteriores y la mala gestión que se hizo por los anteriores gobiernos, no solamente de Evo Morales, sino anteriores, pero se ahondó más con Evo Morales porque se tenía un auge para poder tener un sistema sanitario con buena musculatura. En ese entendido, la presidenta ayer nos da un mensaje de fortaleza, de poder salir adelante y que obviamente no solamente estamos preocupados en la alianza juntos por el tema de la salud, sino también el tema económico, José Luis. El tema económico que ya estamos sintiendo de alguna forma el tema de la contracción económica, no existe mucho circulante, todos están gastando lo medianamente necesario y en ese sentido se tiene que entender la crisis que estamos pasando, sanitaria y el tema económico. Y que estoy más que seguro que la presidenta va a poner los mejores esfuerzos. A esto hay que agregarle, José Luis, que el avance es tan evidente del COVID que nuestra primera mandataria está con esta situación y sé que lo va a superar por la fortaleza que tiene, pero también está la segunda mujer importante en el mando político, como es la senadora de la Copa, presidenta de la Cámara de Senadores, que dio positivo. Y que esto no es pues ningún invento del imperio, no es cierto. Esperemos que las dos mujeres autoridades de nuestro país realmente con la bendición de Dios se puedan recuperar, se restablezcan y vuelvan a sus facultades de liderazgo que tienen ellas. Mi mayor deseo para que puedan estar restablecidas y para todos aquellos que también están sufriendo en este momento las consecuencias. Tenemos varios ministros que están también con el tema de la baja médica y con el tema del COVID. La ministra de Salud es un ejemplo y que en estos días obviamente ha tenido que tomar las riendas para poder coayudar a nuestro ministro de Defensa. Y quien estoy seguro lo va a hacer con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Conjuntas, de poder hacer el tema de la contención del avance. José Luis, este tema, si les doy, me voy a permitir dar unos datos. Y a nivel planetario ya tenemos 12.4 millones de personas en todo el mundo que llevan positivos. 12.4 millones. Hay 558 mil personas que han perdido la vida. 558 mil. Más de medio millón de personas. Y tenemos recuperados 6.7 millones de personas que se han ido recuperando. Entre los países más afectados, José Luis, es una de las potencias mundiales con 3.1 millones de contagios. Imagínense, Estados Unidos con un sistema muy fuerte en el tema de salud, tiene 3.1 millones de contagios. Y más de 134 mil fallecidos. 134 mil fallecidos. El Brasil sería el segundo más afectado que tiene 1.8 millones de casos acumulados de personas con COVID positivo. ¿Sí? Y más de 70 mil muertos. Más de 70 mil muertos. Nuestro hermano o vecino país Brasil. En la India, otro país grande, una de las potencias también, tenemos 793 mil contagiados y 21.600 muertos. ¿Sí? Otra de las potencias que está sufriendo, como Rusia, supera los 712 mil infectados. Y registra 11.000 muertos. Vamos, vas acá, en el Perú. Tenemos 319 mil casos que se supera ya de contagiados. Y Chile va por los 309 mil casos. ¿Sí? Nosotros en Bolivia, como reiteraba hace rato, tenemos 45 mil 565 a la fecha. Esto tiende a subir. Pero más bien, las medidas de la cuarentena, las medidas oportunas, la inversión en el tema de salud, porque se pusieron varios ítems, se trató de equipar hasta donde se puede, porque la demanda de insumos a nivel internacional es de una demanda inmensa. Ahora, la presidenta ha hecho todos los mejores esfuerzos y así se lo contuvo, porque si no lo hacíamos, se estima que esto se podía haber triplicado, triplicado el tema de contagios a la fecha, o duplicado. José Luis, con estos datos, es pues incontrastable que tengamos que estar escuchando declaraciones de que no existe el COVID. Miren, para mí es algo muy insultante lo que hemos escuchado recientemente de este señor Edgar Montaño, diputado del MAS. El salir a tratar de decir que la donación de sangre que hizo la presidenta en un momento, cuando era el día del donante de sangre, ahora sale de manera totalmente irresponsable a decir que cómo podía haber donado sangre sabiendo que tenía COVID. Miren, la ignorancia es una de las cosas que tenemos que superar en la educación a futuro. Y si hay un ejemplo que nos ilustra la falta de educación, la falta de conciencia, y especialmente el asimilar que uno es parlamentario y debe tener su responsabilidad, es este señor Edgar Montaño, que ha pedido inclusive que debería procesársela a la presidenta. Imagínense esa suerte tan floja, irresponsable y aventurera de este legislador del MAS. A recordarle a este señor Edgar Montaño que debería ver un poquito las cifras. No es muy difícil entrar a internet, a las páginas del Ministerio de Salud o de la OMS, y ver cómo está avanzando el tema del COVID y no estar tratando de sacar rédito político. Recordemos que este señor Edgar Montaño, cuando comenzó este tema de la pandemia, especialmente en Bolivia, ya pidió cárcel para los enfermos en COVID. Al sacar y decir que debería procesarse a la presidenta porque donó sangre, porque donó sangre el día del donante, este ciudadano es más bien el que va, tendría que ser denunciado por injurias, calomnias e infamias. ¿Por qué no se puede tener esa talla? Y ¿sabe qué, José Luis? La gente está cansado de legisladores tan irresponsables que piden inmediatamente se hagan elecciones, que será ahí el 10 de septiembre, que por lo menos en lo personal veo que es una irresponsabilidad que vayamos el 10 de septiembre podía esperarse un mes más o dos meses más para ver que baje la curva. Pero bueno, nos están impulsando, pero tenemos legisladores de este calibre. Otra de las legisladoras irresponsablemente que dijo que nunca va a creer en este tema fue esta señora Juana Quisque, diputada del MAS por el chatare, que es un invento del imperio, que Estados Unidos fabrica estas enfermedades. ¿No? Y esas declaraciones que en realidad ya dan lástima tener semejantes autoridades con esos criterios tan pobres. Es más, lo último que se mandó esta gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, que es un audio que se devoló, que ya no cree en el COVID y quiere ver con sus propios ojos un enfermo de COVID. Yo acabo de mostrarle, de leerle, los datos a nivel mundial y las primeras potencias mundiales son las más afectadas, con varios muertos. Imagínense. Entonces, no dudemos de que el discurso beligerante, lamentablemente, del MAS, que quiere a toda costa, primero, convulsionar al país, segundo, manifestar a sus propias bases, especialmente en las áreas más desprotegidas de educación y salud, como son los sectores de área rural, en las cuales les alientan a decir que no existe el COVID y que quieren llevarles a una elección el 10 de septiembre. Está bien. Han sacado la ley, pero que se hagan responsables de lo que vaya a suceder si hay un contagio masivo. Esperemos que las medidas de bioseguridad se den para el 10 de septiembre, porque es cierto, necesitamos ir a elecciones, pero no pues a costa también de la salud de los bolivianos. Era menester poder esperar para octubre o noviembre, cuando se hubiera tenido mayor control de la pandemia, con mayores posibilidades de menos contagio, irresponsablemente ir. No afecta en mucho o en más esperar unos 30 o 60 días más. La realidad para el 6 de septiembre posiblemente nos dé una bofetada, especialmente aquellos que aprobaron esta ley, y nos den otras cifras, ojalá no sean espantosas. El sistema de salud de José Luis ha colapsado, ya no hay camas para muchos que están gravemente enfermos, la contención se está haciendo todo lo que es posible, y esto me aprovecha a sacar lo siguiente. Hasta el 15 de este mes, yo también he entendido, y el director del CEDES, el doctor Narváez, un gran hombre, luchador por la salud, a quien le mando un saludo, decía sus aclaraciones, que por lo menos en La Paz se va a tener de 100. para el 15, o tal vez el 14 de este mes, habilitado el Hospital del Sur en el Alto, que hace mucho tiempo debería haberse habilitado ya, y nunca se lo hizo por Edo Morales. Se lo dejó a medio terminar, con un avance significativo, pero no se lo terminó, y miren, necesitamos en estos momentos. El Salvador, José Luis, si me da tiempo a esto, nos ha dado una lección, cuando los políticos toman decisiones, como fue el presidente Bukele, de haber construido, en primera fase, en tres meses, en primera fase, porque todavía faltan otras fases más, a construir, un hospital especializado en COVID, con un presupuesto de 25 millones de dólares, con 400 unidades de terapia intensiva, en una primera etapa, José Luis, y posiblemente en su segunda etapa, que van a poder implementarse, mil unidades de terapia intensiva. Imagínense, en tres meses, con 400 unidades de terapia intensiva. Seguramente en la segunda etapa, otros meses similares, van a tener mil camas de terapia intensiva. En total será 75 millones de dólares ese hospital, van a tener los de El Salvador. Nosotros, en un ejemplo, el otro día escuchaba a una colega tuya, en un reportaje, y cruzaba datos, el hospital de Montero, nos ha costado, solo con 200 camas, y 10 unidades de terapia intensiva. El hospital de Montero, escuche al ciudadano, 68 millones de dólares, 68 millones de dólares, un sobreprecio enorme. Si a los de El Salvador, con mil camas de terapia intensiva, les cuesta 75 millones de dólares, a nosotros el de Montero, con 200 camas simples, y 10 unidades de terapia intensiva, les va a costar 68 millones de dólares. Y es más, adicionalmente, se había calculado 71 millones más, ¿no? Porque se tienen que implementar los accesos, salidas de emergencia, el tema de alcantarillado, los desechos. Es decir, en total 139 millones de dólares el hospital de Montero. Es decir, el más despilfagando el dinero con sobreprecios, con contrataciones directas, y nos vienen a decir ahora, ¿no? Que quieren elecciones, que el tema de la salud, obviamente, se van a ocupar, pero primero las elecciones, y que ellos, obviamente, habían invertido bastante tiempo. José Luis, voy a abordar más adelante, más hospitales, pero que quede bien claro algo. En este momento, debe estar atravesando el país, uno de los momentos más difíciles de su historia, comparables a lo que pasamos en la guerra del Chaco, por la época de los 30, y otra en la época de 1789-1904, cuando perdimos el litoral boliviano. Momentos difíciles, económicamente, y ahora con el tema de salud. Y creo que la presidenta, con las faldas bien amarradas, es la que está llevando adelante esta situación, y espero que salgamos adelante con la bendición de Dios. Muy bien, le agradecemos por su participación, también, al doctor William Bascopé, en este primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente, le damos paso al doctor Carlos Bert, para que pueda dar cuenta, también, de este primer punto, al inicio de su participación. Adelante, doctor Carlos Bert. Muy buenas tardes, José Luis, un cordial saludo a todo el equipo de Panamericana, gracias por esta nueva oportunidad de dirigirme al país. Es siempre un privilegio hacerlo, ya que ustedes tienen una audiencia enorme, no solo en el país, sino también fuera de él. Un cordial saludo a Jorge Richter y a William Bascopé, con quienes estamos volviendo a compartir el panel. A ver, debo confesar que quedado un poco sorprendido al escuchar a Jorge, quien, para decirlo en pocas palabras, nos ha presentado, y esta es una novedad, en verdad, nos ha presentado una teoría conspiracionista, típicamente postmoderna, sobre el curso de la pandemia en Bolivia. su razonamiento fue muy, resumiéndolo, por cierto, que, como en todo país, como en toda, en todo sistema político, los grupos de poder que representan a élites, que están en el ejercicio del gobierno, lo único que quieren es postergar las elecciones, y para eso no tienen el más mínimo escrúpulo de ellos mismos, ha utilizado la palabra, inducir contagios, ¿no? Inducen contagios, hacen rastrillajes sin ningún resultado, inducen a las personas a que salgan, etcétera, etcétera, para generar mayores enfermos, conspiración, digo, pánico, y con la conspiración, de esa manera, postergar elecciones. Esta es una típica teoría conspiracionista, muy, muy repetida, en esta época postmoderna, donde no hay nada firme, y cualquiera puede inventarse este tipo de cosas. A ver, para dialogar, yo lo que voy a hacer es, como nos han planteado, echar una mirada al curso de la pandemia en Bolivia, y luego voy a volver a la teoría conspiracionista. No voy a repetir la información que ha dado William, porque es de acceso para todos, está en el internet, hay dos o tres sitios web que nos da toda esa información. Voy a dar un paso más, porque en verdad no es suficiente hablar solo del dato estadístico, del número de contagiados, número de muertos, y todas las noches se repite esto. No, hay que dar un paso más y ver algunos indicadores que nos muestren el curso que está siguiendo la pandemia y los riesgos que nos amenazan. A ver, es evidente sobre los datos que dio William, hay que calcular la cantidad de enfermos, la cantidad neta de enfermos, como sugirió el propio Jorge. O sea, de los 12.4 millones que hay en el mundo, hay que restar los 6.7 recuperados, tenemos 5.8 millones de enfermos en el mundo activos, les llamaremos activos, pero además hay que añadir otro factor, y voy a ser muy conservador aquí. Junto a estos enfermos activos, en Bolivia y en el mundo están circulando y actuando los asintomáticos. Voy a calcular solamente tres asintomáticos por cada enfermo activo. Quiero recordarles que se ha generalizado la estimación de que alrededor del 70% de la población terminará contagiada, enferma con el COVID. Por lo tanto, aquí voy a ser muy conservador, solo tres por cada activo. Si son 5.8, tenemos otros 17.4 millones en el mundo asintomáticos, y en este momento ya estarían circulando como 23.2 millones de enfermos. Bien, este mismo razonamiento voy a aplicar en Bolivia. Son 45.500 para simplificar cifras al informe de ayer, 13.900 se han recuperado, en consecuencia el neto en Bolivia anoche serían 31.600 personas enfermas activas con el coronavirus. Multiplicamos esto por tres y vamos a tener otros 95.000 en cifras redondas alcanzando hoy, alcanzando hoy día a 127.000 bolivianas y bolivianos enfermos con el coronavirus. Unos identificados y los asintomáticos esperando que lo hagan la mayoría de ellos sin saber siquiera que son portadores del virus. Este es el nivel más o menos real. Puede ser peor incluso, ojalá sea menor que eso. Ahora bien, tampoco es suficiente esto. Esta cifra hoy, 127.000 ya nos asusta, ya nos preocupa. Necesitamos dar un paso más, comparemos, comparemos con el resto del mundo, por lo menos con América Latina y Europa, para que no se quede en el susto, ¿no? No se trata de pintar fantasmas y esqueletos en la pared y luego asustarnos nosotros mismos. No, a ver, revisando los datos, he trabajado con los 19 países de Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. He dejado a los más pequeños de lado, como las Guayanas, ¿no? Y las islas del Caribe. Del Caribe he tomado a las islas más grandes, que son Cuba y Dominicana. Bien, con 19 países, calculando todo esto, no voy a entrar al detalle y a William entró país por país, he calculado la tasa de letalidad, es decir, qué porcentaje de los enfermos en Latinoamérica, incluida Bolivia, se mueren. El resultado es que la tasa de letalidad promedio de estos 19 países nos da 3.4. o sea, del 3.4% de los enfermos se están muriendo en América Latina. ¿Cuál es la tasa de letalidad en Bolivia? 3.7. Estamos un poquito por encima de la tasa promedio de América Latina, sabiendo que tenemos países como Chile con tantos enfermos y una tasa del 2.2%, Ecuador con 7.8% de tasa de letalidad, Guatemala, que es un país que ha estado teniendo éxito del 4.1%, México del 11.8%, y voy a mencionar aquí a los amigos de Evo Morales y de su partido que no pueden estar bajo sospecha de la conspiración, ¿no es cierto? México tiene 11.8% de tasa de letalidad, Nicaragua 3.2%, Cuba 3.6%, 3.8%, perdón, de tasa de letalidad, Cuba, país del que nos han vendido la historia de que es uno de los sistemas de salud de excelencia en el mundo, bueno, comparemos entonces esto, ¿no? Bolivia está con 3.7% frente a estos países amigos de los buenos, entre comillas, y entonces pareciera que nuestra situación no está del todo mal. Pese a todas las limitaciones, a todo lo que ha sucedido en los últimos 15 años, y pese a los errores de este propio gobierno, de los cuales podemos hablar y ya hemos hablado en la anterior oportunidad, la situación de Bolivia está más o menos dentro del lo que podríamos llamar la situación estándar de la región. ¿Y qué pasa en Europa? la tasa de letalidad promedio de estos 12 países, escúchenme bien, la tasa de letalidad es 9.3, o sea, el triple, el triple prácticamente, bueno, no tanto, 2.6, 2.7 veces la tasa de letalidad de nuestro país, o sea, oigan, comencemos a ver la realidad, no nos apasionemos, no, no opinemos llevándonos por nuestras preferencias y nuestras animadversiones, no, la realidad en el mundo es esta, que estoy tratando de reflejar en términos muy, muy sencillos, y ya se han hecho comparaciones de Bolivia con países europeos semejantes como Bélgica, que tiene igual que nosotros 11 millones y medio de habitantes y Bélgica tiene una tasa de letalidad del 15.7%, o sea, miren, hay que bajar ánimos, hay que ver la realidad, hay que estar conscientes de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas, de nuestros errores, hay que condenarlos, actos de corrupción que han dañado la imagen de este gobierno y del país, hay que condenar todo esto, pero no comenzar a ver realidades que uno se inventa, ¿no?, que se imagina. Bien, en este marco, las declaraciones de la gobernadora son sencillamente insensatas, como ha dicho Jorge, yo me atrevo a decir que son estúpidas, son declaraciones estúpidas, ¿qué quiere decir estupidez? ¿no? La estupidez no es sino consecuencia de no entender bien, estupidez quiere decir no entender bien algo o lo que está sucediendo, son declaraciones estúpidas de la gobernadora de Cochabamba y esta estupidez se puede deber solo a dos cosas, a una supina ignorancia de la señora que no sabe de qué está hablando y entonces por qué está de gobernadora, ¿no es cierto? O es una acción política, es una acción política deliberada, pero si es esta segunda posibilidad va a terminar también en una estupidez pero de orden política, porque ya me imagino que exceptuando a sus seguidores dentro del MAS, que por lo que he visto no son todos, exceptuando a ellos, es la sociedad cochabambina la que ha rechazado y reaccionado frente a semejante estupidez. Y bueno, ahora sí, con estos datos, José Luis, vuelvo a la teoría conspiracionista, y hago solamente las siguientes preguntas. Esta teoría se viene abajo cuando nos interrogamos de quiénes fueron pues en la práctica los que han estado negando la pandemia. No han sido los que supuestamente están conspirando para elevar las cifras, han sido los otros, entre comillas, los buenos, los que no conspiran, las víctimas. ¿Quiénes han estado incitando a no cumplir las medidas de distanciamiento y de autocontrol familiar? ¿Quiénes fueron los que actuaron en esa dirección en el alto? En Montero, en Yapacaní, en el norte integral de Santa Cruz, en el trópico cochabambino, los buenos, los que quieren de verdad resolver los problemas del país, por favor, o esos grupos de poder que supuestamente están conspirando para elevar las cifras. No, no es posible que sigamos analizando así. No, estamos enfrente de una pandemia que por las cifras que he mostrado ataca, golpea en todo el mundo, en todo el mundo. Y termino, José Luis, con lo siguiente. Si fuera verdad esta teoría conspiracionista, entonces debo concluir que de estos 19 países de América Latina, 14 por lo menos están coludidos, están conspirando con estos grupos de poder bolivianos para mostrar estos indicadores y están además conspirando los países europeos que elevan sus cifras para decir sí, miren, esto es peligroso, no, no hagamos nada que impida trabajar, debemos proteger la salud, esa es la conspiración mundial, por favor, no, no es así, definitivamente no es así, esta es una pandemia que está golpeando y azotando al planeta entero, y en Bolivia estamos pagando los costos, ya lo dijimos en una anterior oportunidad, voy a repetirlo y con eso termino, estamos pagando las consecuencias de no haberse atendido la salud como debía, de no haberse realizado inversiones en el periodo del Estado neoliberal en esos 20 años y sobre todo en el periodo de los 15 años del llamado proceso de cambio del gobierno del régimen Evista, cuando se tenía plata no hicieron las inversiones y estamos pagando también las consecuencias de los errores cometidos por este gobierno, a quien no le podemos pedir pues que resuelva en 5 en 6 meses, lo que no hizo Evo Morales con toda la plata del mundo en 15 años y lo que no hicieron los neoliberales en 20 años, por favor, pero sí cometieron errores y lo dije, este gobierno dejó pasar porque el ministro, porque hay que individualizar, el ministro de salud encargado del área, el primer ministro de salud dejó pasar enero, febrero y parte de marzo sin tomar decisiones, sin emitir órdenes de compra de reactivos, de equipos de respiración mecánica, etcétera, etcétera, todo lo que tenía que hacerse, dejó pasar esto y nos pusieron en los últimos lugares de las filas que en el mundo entero hicieron los países para comprar estos implementos, entonces es resultado de todo esto lo que está pasando y recuerdo si tenemos graves problemas pero como he mostrado estamos dentro de el comportamiento estandarizado en América Latina y estamos mejor como el conjunto de América Latina salvo Brasil Perú México estamos mejor de lo que han enfrentado los países europeos muy bien le agradecemos también al doctor Carlos Berte por esta primera intervención en diálogo en Panamericana deliberadamente hemos permitido que nuestros invitados puedan tener amplitud bastante tiempo al momento de realizar esta primera exposición vamos a solicitarles ahora agilizar su participación puntualizar algunos aspectos sobre este primer punto del programa pero de lleno ya ingresamos también al segundo punto que tiene que ver respecto a las informaciones la situación jurídica del expresidente Evo Morales y esas informaciones que han surgido sobre la imputación precisamente por sedición al exmandatario esto de parte del ministerio público además cuál es el impacto político que tiene esta situación del exmandatario Evo Morales le damos la palabra a don Jorge Richter como politólogo adelante gracias José Luis hacer rápidamente dos menciones respecto de este primer primer punto las cifras se entienden según como las puedas ir presentando la Argentina tiene un índice de letalidad del 212 el Uruguay del 299 el Perú del 311 Chile de 199 y nosotros estamos ahí por encima evidentemente México tiene el 11% y los países por ejemplo Bélgica que tienen 7,7% España Francia Italia han dado índices de letalidad todavía mucho más altos pero hay que comprender también cómo circula el virus en aquellos lugares y cuál es la cercanía respecto del punto de origen donde se inicia la pandemia y también cuáles son los flujos turísticos que tienen estos países a diferencia de lo que tenemos nosotros no es comparable lo que pasa en Bélgica lo que pasa en Alemania lo que pasa en Italia con la cantidad de circulación turística que se tiene solamente habría que reparar y mirar lo que es la circulación de los ciudadanos chinos que han revolucionado el turismo en ese sentido establecer siempre únicamente porcentajes los porcentajes tienen esas esas capacidades pueden reducir pueden reducir pueden acortar algunas cifras en función de la cantidad de elementos y factores que tú estás midiendo las cifras de México por ejemplo o las cifras de los Estados Unidos tienden a distorsionar lo que podría ser tu realidad eso por un lado por el otro lado también señalar que por ejemplo la visión que tiene Estados Unidos de cómo enfrentar el COVID es absolutamente distinta de la visión que ha tenido por ejemplo Francia o por ejemplo Italia o por ejemplo la Argentina de cómo establecer la contención ante el COVID esto que significa una lógica de priorizaciones de la actividad económica como lo hacen los Estados Unidos impidiendo las largas cuarentenas o no aplicándolas en espacios grandes o en la totalidad de su de su estado o de su confederación de estados versus el tema de la salud entonces son varios los elementos uno también podría decir que en Bolivia tenemos 1700 muertos en cifras redondas los mismos que tiene la Argentina y tendríamos que mirar que ellos tienen 40 millones de habitantes y nosotros 11 entonces las realidades son las que podemos observar también en la calle tenemos muertos en nuestras calles tenemos se han encontrado muertos que se los ha contenido dentro de autos porque no se sabe operativizar el cadáver al fallecido etcétera tenemos una situación bastante angustiante como para sentirnos felices y contentos de lo que está sucediendo en el país o querernos mirar en un espejo que sin lugar a duda nos favorezca y obviamente que las las visiones conspiracionistas no están solamente no están dadas en función del COVID para cada uno de los países por favor cuando uno analiza analiza también cuáles son las realidades los contextos los elementos que influyen la disposición de los factores de poder en un determinado país y las condiciones sociales étnicas identitarias etcétera todo ello todo ello sujeto a los procesos de acumulación histórica como el que vive Bolivia y como por ejemplo no vive el Paraguay o no vive el Uruguay entonces no se trata de que todos los otros países confabulen cada país vive su particularidad y cada país vive también su propia dinámica política la dinámica política de Bolivia muestra que hay una agenda de la pandemia encadenada al objetivo político eso está claro ahora si ya no se quiere si no se quiere ver o si se quiere considerar de otra manera cada uno cada uno lleva su análisis hacia el punto que quiere y todo es absolutamente respetable también en el segundo punto José Luis respecto de la situación jurídica del expresidente Morales y su impacto en el escenario político yo quiero señalar lo siguiente porque ahí hay consideraciones políticas y hay consideraciones jurídicas lo que yo hago no son consideraciones jurídicas es como la incidencia que tiene sobre nuestro escenario político y sobre la construcción que nos debemos los bolivianos de un debido estado que nos permita convivir pacíficamente acá quien comprende el valor de la construcción de los espacios consensuados en una sociedad para poder construir estado y quien comprende lo que son los necesarios y prolongados espacios de coexistencia pacífica que deben existir entre sectores sociales distintos todos ellos entiende que la sobrejudicialización del adversario político en momentos electorales es una construcción decidida en sentido contrario a la pacificación que se requiere esto lo hemos visto también en otros en otros países como por ejemplo Colombia como por ejemplo Sudáfrica donde esto es absolutamente necesario detenerse a analizarlo y considerar en sociedades como la nuestra como la boliviana diversa plural multietnica se debe observar y aquí con mucha meticulosidad José Luis con mucha meticulosidad la debida oportunidad de la presencia judicial en política quiero decir acá a toda la gente que escucha diálogo en Panamericana que la canalización judicial del debate público posiblemente argumentada y llevada adelante bajo principios del debido proceso de la defensa de la normativa vigente y otras argumentaciones tiene la intención inocultable de reemplazar la discusión política de lucha por el poder y la administración del estado por denuncias cruzadas de corrupción lo que quiero decir es que es importante es absolutamente importante reflexionar estas prácticas de un gobierno de los jueces de un gobierno de los jueces solo degradan la calidad de nuestra democracia y también quiero señalar que la sobrejudicialización como un arma para destruir a líderes políticos y a la política en general y esto está en Bolivia impuesto con muchísima fuerza desde el año 93 me voy a referir después muy rápidamente a eso en general expresa una forma esta sobrejudicialización expresa una forma de operación que tiene una matriz de acciones preestablecidas José Luis para la anulación de los actores políticos y estas acciones preestablecidas se implementan en función de los tiempos y de los momentos políticos y en proximidades obviamente esto sucede en proximidades electorales buscan clausurar candidaturas buscan inhabilitar partidos se busca anular dirigentes políticos atemorizar la movilización controlar el aparato judicial y finalmente se intenta como ha ocurrido en otros países también la encarcelación de los actores políticos como ha ocurrido en otros países digo y como ha ocurrido en el nuestro también en el tiempo pasado las prácticas todo este conjunto de prácticas de hoy se denominan el conocido lawfare y este lawfare se refiere a la utilización de los jueces como una herramienta de persecución política a través de la creación de enormes procesos maxiprocesos si queremos todos ellos muy rimbombantes que involucran un alto nivel de espectacularización con transmisiones en vivo en muchos casos o con presentaciones muy aparatosas de detenidos que en Bolivia lo hemos podido observar también en distintos canales de televisión todo ello exigiendo obviamente también una fluida relación de coordinación entre el poder judicial los medios de comunicación el poder político el efecto perceptible de todo esto y el impacto de ello en nuestro escenario electoral es pues claramente José Luis amigos de Panamericana es claramente una depreciación de la institucionalidad nacional un deterioro de nuestras instituciones una relegación absoluta de nuestra constitución política del Estado a un plano únicamente simbólico y por supuesto a tener una democracia o a resignarnos con una democracia que se devalúa sostenida e interrumpidamente todo ello también es lo que hemos estado observando desde el momento en el que se ha promulgado la ley 1304 que es la ley que señala elecciones hasta el 6 de septiembre este es un paso más en la construcción del escenario ideal que se han propuesto los sectores más conservadores de Bolivia los sectores que han emergido del noviembrismo que son sectores que tienen una característica una característica claramente diferenciada en su hacer política y el objetivo que se han propuesto es asistir o postergar el proceso electoral o asistir a elecciones calificadas elecciones calificadas José Luis es un proceso electoral ideal para un grupo político que se busca hoy en día sin disimulo con sectores sociales proscriptos con la sigla política partidaria con la que se articulan como proscrita y con sus principales dirigentes y candidatos apartados del proceso electoral y el efecto de las causas que se buscan con la imputación de morales y una enorme cantidad de dirigentes que ya se han anunciado que también van a este proceso el efecto que se busca es en realidad José Luis político antes que judicial más que el resultado final del juicio que incluso podría terminar en nada como muchas veces ocurre en nuestro país dependiendo de los resultados electorales por supuesto y eso también habla de la fragilidad y de la miseria en nuestras instituciones eso hay que tener en cuenta pero lo que verdaderamente importa con este proceso y se busca es conseguir acciones de impacto que se producen conforme va avanzando el proceso en sus diferentes etapas y en este caso lo que se quiere es impactar sobre el votante de forma subjetiva para direccionar su voto algo que posiblemente que posiblemente no suceda porque si reparamos en la composición sociológica identitaria cultural del voto popular hoy en Bolivia vamos a conocer que en las lógicas corporativas de las agrupaciones sociales y populares diversas plurales y extendidas que hay en Bolivia esta cuestión solamente unifica pero eso requiere un estudio y un conocimiento de esa composición insisto sociológica identitaria y cultural del voto popular en Bolivia entonces en este sentido el laufert estas formas de utilizar a los jueces para impactar sobre la política son las nuevas formas de judicialización las nuevas formas de la judicialización en nuestro país y estas se iniciaron como les había señalado en el año 93 en el primer gobierno Sánchez de Lozada con los juicios a las autoridades de la Corte Suprema y con los juicios también a una parte de la dirigencia a la dirigencia alta del mirismo al señor Jaime Pazamor al señor Oscar Eid Franco al señor Capobianco etcétera un conjunto de elementos que empezó en aquel en aquel momento de judicialización con ese gobierno se estrena pero que en el gobierno del movimiento al socialismo se llevaron se llevó este tema de la sobrejudicialización a límites absolutamente inaceptables de lo cual nosotros los bolivianos hoy en día tenemos que salir y no damos señales de un cambio sustancial en esto y lo que quiero decir es que quien busca la anulación y la marginación de sectores sociales políticos para el logro de una agenda política que hoy en día es peligrosamente esto hay que señalarlo es peligrosamente regresiva a formas de gobierno propias de los años 90 está olvidando algo sustancial está olvidando que los procesos de acumulación histórica como son la incorporación de aquellas clases marginales perimetrales de la acción política e invisibilizadas también en lo social en lo económico y en la forma esencial de igualdad jurídica no son pues susceptibles ya de extinción o de anulación perpetua eso lo dijo absolutamente de forma clara lo dijo sabaleta no existe no existe posibilidad de pensar en las victorias absolutas estos procesos ya han sido pues estos procesos de acumulación histórica los que digo ya han sido acumulados ya han sido incorporados quiero señalar en la vida en nuestro país y por lo tanto y en consecuencia se tiene que trabajar con ellos con ello con el proceso este esto que quiere decir que de a partir de lo nacional popular en nuestro país constituido ya como un factor de poder y que ante estos hechos claros lo que es viable como estado es construir algo dialógicamente por medio del diálogo por medio de un proceso inclusivo por medio de un proceso construido de pacificación la posibilidad de complementarnos social étnica cultural económica mente y tener nuestras discusiones y nuestras diferencias políticas en un plano de aceptación y termino con esto José Luis solamente una palabra la sustitución de élites en Bolivia ya ha demostrado sus resultados ya ha demostrado sus resultados y esta sustitución circular en la lógica circular de cambios cada cierto tiempo han generado muertos sangre humillación y desplazamiento social con odios y con brechas que nos están distanciando es decir en términos sanitarios porque de eso hablamos hoy en día monotemáticamente en términos sanitarios este distanciamiento social es inaceptable como sociedad para poder construir un estado con posibilidades gracias José muy bien le agradecemos también a Jorge Richter por esta participación en este segundo punto de diálogo en Panamericana es importante también destacar cuál es el criterio ahora le vamos a dar paso al doctor William Bascope respecto a lo que está ocurriendo en el tema este diálogo en Panamericana el segundo que tiene que ver con diálogo en Panamericana en el segundo punto le damos paso al doctor William Bascope sobre la situación jurídica del exmandatario Evo Morales adelante doctor Bascope gracias José Luis te agradezco por este segundo punto pero solamente hacer un hincapié en lo siguiente a la gente que se le memoria de que el tema del COVID y el avance que se tiene que se tiene es también debido a la mala infraestructura hospitalaria el sistema de salud que tenemos precario eso solamente quiero manifestar porque no es solamente manifestar que nuestra realidad difiere de lo que es Europa difiere de lo que fuese el estado norteamericano o otros países la enfermedad no va a diferir en absoluto si uno es europeo si uno es asiático si uno es norteamericano no la enfermedad nos está golpeando a todos sea primera autoridad o no autoridad sea de clase media sea de clase obrera o lo que fuese y peor aún en nosotros que tenemos un sistema hospitalario totalmente carente y para terminar este puntito para cerrar y que la gente se acuerde yo les decía que en en el salvador el presidente Bukele estaba presupuestando 75 millones de dólares para un hospital de un nivel alto con mil unidades de terapia intensiva 75 millones y sabe que en Bolivia en la época de Bob Morales el oncológico de allá en Cochabamba presupuestaron 105 millones de dólares en San Lorenzo en Tarija 152 millones de dólares imagínese eso el tórax en La Paz 69 millones de dólares todos con sobreprecio y averiguando todo esto están terminados estos no solamente esa puntualización lamentablemente el gobierno de Evo Morales y del MAS se pasaron por las partes más innobles la importancia de lo que es la salud y con esto cierro este paréntesis vamos al segundo punto que es la situación jurídica del ciudadano de Morales que está prófugo miren ya hay una imputación por terrorismo y financiamiento por terrorismo a Evo Morales porque es más que evidente los audios que se las ha encontrado a los manifestantes uno de ellos el hijo de Yucra porque si no era por la detención oportuna de la policía boliviana cuando en ese momento se estaba convulsionando en el lado de sacada se obtuvo este audio tiene tres o cuatro estudios este audio en el cual confirman la probabilidad dicen pero los otros confirman que es la voz de Evo Morales manifestando que no entra en alimento a las ciudades y que hay que cercar y hay que bloquear son elementos suficientes no solamente pero en una imputación porque la imputación en términos jurídicos es atribuirle de manera temporal y momentánea un delito a un supuesto sospechoso pero en este caso yo voy mucho más allá y espero que ya la fiscalía porque la que ha llevado adelante esta situación es la fiscalía departamental de La Paz yo quiero ver cómo se va a comportar ahora el fiscal general de aquí en adelante porque ya se tiene suficientes elementos para llevarle al juicio ordinario y sacar una acusación a Evo Morales y a muchos dirigentes de su entorno por este tema del audio por el tema de terrorismo una vez llevada adelante esta imputación va a venir seguramente el tema de la citación porque si tiene que declarar Evo Morales y tiene que asumir su defensa como la constitución le permite en ese defecto si no si no se hace su declaración obviamente hay que citarlo y si no declara se tendrá que dar su rebeldía de Evo Morales su rebeldía y de ahí en adelante tendrá que demandarse su aprehensión por resistirse a la justicia boliviana y tramitar la extradición es ahí en ese punto José Luis amigos de Panamericana que es donde tenemos que vigilar cómo se comportan las autoridades en Bolivia especialmente nuestro fiscal general porque para pedir la extradición va a tener que fundamentar muy bien la fiscalía vía cancillería y hacer la representación en el país vecino de la Argentina que por cierto el mandatario argentino ha desde un principio ha desahuciado la posibilidad de que podamos extraditarlo a Evo Morales ¿sí? entonces él se pone en complicidad de encubrir a un sujeto que está acusado de terrorismo ¿sí? el trámite seguramente será este José Luis en términos de carácter jurídico pero ya el tema de las repercusiones políticas van a ser bastante duras porque ya es pues inocultable el plan perverso que tiene Evo Morales que salen de esas mentes tan retorcidas que se tienen de estos de esa cúpula de poder que estuvo siempre con Evo Morales como son los Limeras los Quintana los Llorenti los Romero los Héctoras y compañía ese plan perverso que hasta la fecha va golpeando al actual gobierno va golpeando todas las medidas de contención del COVID y van conspirando y lamentablemente Evo Morales el ala radical del MAS se impuso sobre el ala conciliadora que el MAS en primera instancia estaba mostrando y nos llevó a una pacificación no es aceptable en ningún momento y eso la gente no debe olvidar no tenga frágil memoria ciudadano boliviano si tenemos que disputar el poder político que es algo natural en el mundo hay instituciones y hay instancias y eso es la constitución y el voto popular está bien pero no se olvide que hemos vivido un momento tan terrible el anterior 20 de octubre del 2019 cuando este sujeto como Evo Morales implantó el tema del fraude y que ahora vienen a victimizarse diciendo que son destituidos o se escaparon del país por un tema de un golpe de estado el que plantó el tema del golpe fue este sujeto que llevó la banda presidencial como es Evo Morales y como el llevó García Linera y todo ese gabinete rompiendo todo el orden institucional y constitucional donde en la urna pacíficamente los bolivianos estuvimos yendo a decidir quién va a ser nuestro mandatario y este ciudadano en un plan coludido y ojo no lo decimos nosotros lo hemos comprobado y es más la instancia internacional que ellos llamaron como es la OEA manifestó su extrañeza y confirmó que hubo el fraude ¿sí? y no hay que olvidarse más atrás José Luis ¿quién pues desconoció el referéndum del 21 de febrero? fue Evo Morales y compañía llevando adelante una interpretación mañosa oprobiosa y obscena de una sentencia constitucional que le permitía la reelección a este ciudadano ¿y dónde está la investigación de eso por ejemplo de los ex magistrados que han permitido la reelección? está parado por eso yo le decía que más allá de esta imputación tiene que venir la acusación es por eso que ahí hay que vigilar el actual de nuestro actual fiscal general porque yo le debo decir y la gente que sepa hemos mandado un memorial nosotros para que se siga la investigación a estos ex magistrados que han permitido la violación del 21F la reelección y no nos reciben a título de que está cerrada la fiscalía a título de que están en plena cuarentena y no nos quieren recibir específicamente ese memorial donde estamos pidiendo se llere adelante las investigaciones con estos magistrados y la citación de otros implicados como es este señor también que está oculto ahí en la embajada de México como sectorarse el tema de la situación jurídica de Evo Morales estoy más que seguro va a ir en beneficio de la democracia boliviana a complicarse en contra de Evo Morales porque no solamente es este tema de terrorismo José Luis es el tema del fraude electoral por eso es que le pido al fiscal general de una vez acelere y queremos ver su compromiso con la constitución y la democracia de por qué no se está investigando los varios casos de corrupción del gobierno de Evo Morales y entre ellos el fraude electoral hay que a esta situación José Luis no debemos olvidarnos que hay un plan conspirativo muy duro yo lo he descrito varias veces y lo voy a hacer porque nuestra ciudadanía a veces es de mente muy frágil y a veces salimos a denostar inmediatamente al error que se tenga del actual gobierno la presidenta ha sido muy claro va a luchar contra la pandemia va a luchar para que el aparato económico se reactive y también ha ordenado que se investiguen los casos insultantes de corrupción de algunos sujetos que han abusado de la confianza de la presidenta como ha pasado en el caso de YPFB como en el caso de Intel con este sujeto que está ya detenido en Estados Unidos de apellido Montes y en este tema de los respiradores que no solamente están metidos algunos del actual gobierno sino también ex masistas eso hay que decirlo estamos atravesando una situación de devaluación moral muy fuerte pero a todo esto hay que poner en claro que existe grupos de choque muy fuertes y entre ellos son justamente estos autoconvocados que se han denominado así camuflados partidarios de la radical del MAS de Evo Morales como Sin Caracara o lo que pasa en Sin Cata o lo que pasa en Yapacanigo en el Chapare todos estos que salen en momentos de golpear de tratar de convulsionar o buscar algún caído para que sea bandera para que haya un levantamiento popular que ese es su sueño promiscuo de Evo Morales y García Limera a esto tenemos que soportar sobre esta situación la conspiración de la Asamblea Legislativa José Luis esos dos tercios perversos que tiene el MAS actualmente que no aprueban los créditos que bloquean toda iniciativa legislativa que se pueda tener aparte desde el Ejecutivo que no aprueban el 10% para el tema de salud para un mejor presupuesto y debe saber la gente pero eso sí aceleran una ley como el tema de regular los estados de excepción donde le dan carta blanca a todos estos grupos de choque para no ser detenidos y les sujetan de pies y de manos a las fuerzas armadas y a la policía para que no actúen y ellos puedan entrar en un disturbio una convulsión no se olviden José Luis que esta Asamblea Legislativa de los dos tercios cuando estuvimos saliendo ya por diciembre entrando a enero trataron de sacar una ley de garantías constitucionales recuerda que era una ley de impunidad a sus dirigentes entre ellos Evo Morales el plan perverso que se tiene de parte de Evo Morales y este plan tan disciplinado que lo están llevando los grupos de choque la Asamblea Legislativa la Defensora del Pueblo y ahora el Poder Judicial se está prestando a esto porque hemos tenido que ver estos días como lo sueltan a Carlos Romero y a Chacolio con el tema del Fondo Indígena y a Carlos Romero con otros temas más implicados en temas de construcción muy bien en ese sentido José Luis yo termino con lo siguiente no seamos inocentes ciudadanos bolivianos en democracia y en regla de constitución hay que pelear por el poder político con el voto del pueblo es cierto y eso es institucionalidad respetando el voto pero una cosa es hacer respetar el voto pero es otra que te metan el fraude y te digan que te han dado un golpe yo estoy bien sincero José Luis yo puedo sentarme y puedo ser criticado por entrar en participación política es cierto y puedo sentarme pues a discutir de política con varios líderes políticos que pueden estar al frente de la vereda pero usted cree que me podría sentar a hablar de democracia y política con Quintana con Linera o con Evo Morales por Dios estos ciudadanos piensan que la democracia es la hegemonía cramsiana que es tener todo el aparato del estado eliminar al contrario y si pueden encarcelarlo porque es lo que han hecho ¿no? y tener el poder absoluto al mismo estilo que lo tuvo Castro y lo tiene Castro y todos estos elementos impulsados desde el grupo de Puebla ¿quiénes son los del grupo de Puebla? Correa prófugo por el Ecuador y que tiene que estar riniendo cuentas los Kirchner Maduro ¿no? de Venezuela Castro de los Castro de Cuba Ortega de Nicaragua ¿qué podemos hablar con estos ciudadanos de democracia? entonces no seamos inocentes yo creo que la democracia necesita nuevos líderes y necesita por lo menos tener algo de dignidad con nuevos actores políticos muy bien le agradecemos al doctor William Bascope dando cuenta también de este segundo punto de diálogo en Panamericana para cerrar este segundo punto vamos a solicitarle al doctor Carlos Bert también que está convocado está en contacto con Panamericana dar cuenta de lo que está ocurriendo con la situación jurídica del expresidente Evo Morales adelante doctor Carlos Bert José Luis en verdad hay que analizar el tema del juicio bueno todavía no es un juicio rigurosamente hablando sino de la investigación que está llevando adelante la fiscalía sobre las actividades de Evo Morales algunas de sus actividades hay que analizar desde la óptica política y desde la jurídica en la parte política no puedo sino expresar mi coincidencia plena con Jorge Richter de que lo peor que le puede pasar a un régimen democrático a un sistema democrático es la judicialización de la política estoy plenamente de acuerdo con la afirmación de que el gobierno de los jueces degrada la política y en realidad encubre voluntades que solo buscan imponer proyectos de poder estoy plenamente de acuerdo hay que evitar todo esto y al estar de acuerdo con esto me recuerda pues es lo que ha sucedido en los 14 años del gobierno de Evo Morales fue exactamente eso me recuerda sin lugar a duda sin asomo de duda por ejemplo las decenas de juicios 20 25 juicios creo que abrieron contra Rubén Costas contra Luis Sevilla en La Paz contra Ernesto Suárez en el Beni contra Samuel Doria Medina todos los líderes todos los dirigentes contrarios a Evo Morales fueron abrumados con procesos judiciales buscando acallarlos obligándoles a salir del país bueno podríamos decir también que a estas alturas está clarísimo que lo que sucedió en el Hotel Las Américas todo lo que pasó en esa oportunidad tenía fines políticos y fue enmascarado en acciones judiciales o sea estoy de acuerdo con eso pero había que levantar la voz cuando estaba Evo Morales no ahora cuando supuestamente el perseguido es Evo Morales debemos es cierto comenzar en algún momento pero no miremos al pasado haciendo un un bypass en estos 14 años miremos todo el pasado bien dicho esto a ver quiero hacer un rapidísimo análisis jurídico de la situación de Evo Morales porque para identificar su situación hay que hacer el análisis jurídico la fiscalía ha dicho que ha decidido imputar a Evo Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo la base de la imputación las grabaciones que el hijo del ex dirigente Faustino Yucra hizo de una comunicación de su padre con Evo Morales cuando los días de noviembre dos o tres comunicaciones vía telefónica tuvo con Evo Morales esas grabaciones se hicieron públicas y todos hemos oído que Evo Morales le instruye a Faustino Yucra que deben hacer bloqueos que no es posible tolerar que les hayan quitado el poder y que lo hayan expulsado del país hay que bloquear a las ciudades que no entren alimentos a las ciudades etcétera todo eso hemos oído todos conocemos se han hecho los peritajes y los peritos en Colombia y no sé en qué otros lugares se hablan de tres informes periciales han dictaminado que con una certeza del 90 al 99 por ciento la voz que surge ahí es de Evo Morales bien en base a esto entonces han decidido imputar por el delito de terrorismo los delitos de terrorismo y financiamiento de terrorismo ese audio no dice nada de financiamiento del terrorismo quiero suponer que algo han conseguido ya en la investigación no puedo analizar porque no conozco me voy a centrar en el delito de terrorismo a ver qué dice les voy a leer el artículo 133 del código penal rápidamente pero con una anécdota interesante que nos retoma la parte política este artículo que les voy a leer no es el artículo original del código penal es un artículo corregido por la ley 170 de septiembre de 2011 es decir corregida por el propio Evo Morales después de los sucesos del hotel Las Américas y otros casos miren es realmente las paradojas las vueltas de la vida ¿no? Evo Morales cambia la corrección y ahora le van a aplicar a él este artículo y no podrá mucho decir al respecto a ver ¿qué dice terrorismo? artículo 133 repito corregido por la ley 170 el que formare parte actuare al servicio o colabore de cualquier forma con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común delitos contra la vida o delitos contra la integridad corporal con la finalidad de subvertir el orden constitucional de poner al gobierno elegido constitucionalmente mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella será sancionado con presidio de 15 a 20 años sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieran tales delitos esta última frase nos está diciendo que no se requiere que los delitos se hayan cometido bastará con que se colabore o ser parte de la organización armada bien de aquí voy a sacar tres elementos que la fiscalía debe demostrar ya está claro lo primero que debe demostrar la fiscalía es que existe una organización armada existió y todavía probablemente exista o al menos en esos días existía la organización armada orientada a cometer delitos en este caso contra la seguridad común o la vida de las personas el segundo elemento que debe demostrar la fiscalía es que la finalidad esos días en noviembre cuando Evo Morales habla con Faustino yucra y le da las instrucciones la finalidad era subvertir el orden constitucional o y o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o parte de ella este segundo elemento la finalidad creo que está demostrado cuando Evo Morales dice hay que bloquear no lleven alimentos lo que está haciendo es atentar contra el la vida de las personas y lo que busca es generar pánico colectivo atemorizar a la población y tercero la fiscalía debe demostrar que Evo Morales Aima forma parte de esa organización o al menos colabora con ella de cualquier forma creo que nadie puede desmentir aquí vamos a tener que convenir que Evo Morales es el jefazo de todo esto no es cierto era el dueño y señor no solo del chapare no solo de los sindicatos de agricultores de la coca sino creía que era el dueño y actuaba como tal de todo el país bien esto es lo que tiene que demostrar la la fiscalía lo más duro de demostrar creo es el primer punto que existe existió la organización armada cierro con lo siguiente el análisis jurídico el día lunes se conoció la decisión de la imputación tres días después el 9 de julio Evo Morales ha emitido un tweet en su en su cuenta y el tweet que se ha publicado que ya es de conocimiento público dice lo siguiente el gobierno de facto se refiere al gobierno de de Yanine Añez que tiene por terrorismo a quienes hablaron conmigo por celular Faustino Yucra estando yo en México encarcelará también a presidentes y expresidentes ministros y embajadores de varios países premios nobel etcétera etcétera que me llamaron bien este tweet José Luis estimadas amigas y amigos de la audiencia tiene un detalle valiosísimo cuando dice el gobierno Faustino detiene a quienes hablaron conmigo por celular está aceptando implícitamente que habló con Faustino Yucra este tweet de Evo Morales tiene calidad de confesión de haber hablado con Faustino Yucra además de las otras pruebas técnicas han identificado el faro base tienen registradas las comunicaciones entre el celular de Faustino Yucra y el teléfono de Evo Morales este tweet es prueba hace prueba plena por lo tanto solo falta que la fiscalía como dije demuestre que existía una organización armada o algo parecido a esto y la condena sería inevitable para Evo Morales bien vuelvo ahora a la parte política reitero estoy de acuerdo el gobierno de jueces no es lo mejor no hay que judicializar la política pero cuidado por evitar la judicialización de la política no podemos tampoco fomentar impunidad para la corrupción por un lado e impunidad para los abusivos del poder para los que han dilapidado los recursos del país para quienes nos han traído a esta situación esta es mi evaluación José Luis de la situación jurídica de Evo Morales a partir de la decisión de la imputación con el añadido de que naturalmente y pese a lo que la justicia boliviana diga el pueblo boliviano en su mayoría prefiera Evo Morales está protegido por un gobierno que le es afín y van a impedir que sea extraditado y el pueblo boliviano tendrá que esperar quien sabe cuánto tiempo para que encuentre justicia en este caso muy bien le agradecemos al doctor Carlos Pérez también por su participación en este segundo punto de diálogo en Panamericana rápidamente vamos al tercer punto de diálogo en Panamericana y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros invitados especiales del fin de semana acelerar su participación entre cuatro a cinco minutos por favor haciendo referencia al nivel de conflictividad que existe en el país a propósito de lo que sucede en Cochabamba en otras regiones y obviamente existe la posibilidad de que la siguiente semana se complique aún más la situación tomando en cuenta los anuncios de la central obrera boliviana le damos paso a don Jorge Richter para que haga uso de la palabra en este último punto de diálogo en Panamericana de manera muy breve ya lo habíamos indicado adelante don Jorge Richter gracias 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 José Luis me place que que podamos encontrar coincidencias en en la presencia de la sobrejudicialización y el y la degradación que esta causa sobre nuestra institucionalidad y nuestra democracia a veces se hacen esfuerzos claramente supremos para tratar de diferenciarse sin lograrlo pero ya es importante el hecho de coincidir ahí y también mencionaba muy rápidamente que cuando cuando uno históricamente hace una mención crítica a Hitler también tiene que hacer una mención crítica a Stalin cuando hablas de los autoconvocados en Cochabamba y en la zona de Caracara también tienes que hablar de los grupos irregulares como la resistencia cochabambina y toda esa gente que anda en motos provocando violencia con la anuencia del gobierno y que parece pasarán como invisibles para en la aplicación de ciertos criterios pero bueno es lo propio cuando uno habla del grupo de Puebla el grupo de Puebla en el cual no está Maduro y en el cual no fue fundador Hugo Chávez están personalidades también como Mujica como Insulza el chileno como Samper o como Zapatero a quienes no podríamos decir bajo ninguna circunstancia que están asociados con prácticas insanas de la política por lo menos en lo que a mí refiere el señor Mujica Pepe Mujica es un ícono de la política sobre el cual al cual considero un espejo sobre el que hay que mirarse reiteradamente casi de forma diaria en el tercer punto para el cual nos ha convocado diálogo en Panamericana decir lo siguiente José Luis el nivel de conflictividad en nuestro país está determinado independientemente que ello nos parezca bueno o mal o sea de nuestro agrado o no responda a nuestras ansiedades políticas por cuatro factores que han quedado y resueltos desde noviembre que son muy 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 brumosos y debatidos en este momento y debatidos insisto con intensidad uno de ellos es el poder determinar si el 20 de octubre hubo fraude electoral si se pudo demostrar este o ello fue parte de una trama narrativa para implementar algo que ya se venía preparando con antelación este hecho es fundamental para comprender la conflictología actual el segundo elemento es si el 10 de noviembre fue la consecuencia de un golpe de estado ayudado por la presencia en formas indirectas del factor militar de interpretaciones discutidas de la posesión de la señora Áñez o existió una renuncia de un presidente que se vio superado por las movilizaciones de los sectores urbanos y de clase media un tercer factor ahí es el resurgimiento de la polaridad social en formas violentas durante los meses de noviembre y en formas verbales y cíclicas en este tiempo que nos están mostrando una lacerante realidad social de exclusiones de racismo y de odio por lo popular por lo indígena lo originario y que hoy está buscando segregar políticamente desde el poder su participación electoral y el último factor que explica la conflictología es la renuencia a garantizar elecciones en la fecha señalada de forma decidida con acciones que buscan sistemáticamente enrarecer el ambiente electoral ¿cuáles son estas acciones? pues las que hemos hablado José Luis sobre judicialización detenciones administración de la pandemia en función de la agenda política en este sentido cuando hablamos de fraude cuando hablamos de golpe de estado cuando hablamos de polaridad social cuando hablamos de reticencia a llevar adelante el proceso electoral las adjetivaciones reiteradas una detrás de otra nunca nunca han constituido ni siquiera análisis menos una buena argumentación entonces estos cuatro elementos José Luis amigos de Panamericana si no se resuelven por la vía de la pacificación y en un diálogo inclusivo cuando uno habla de diálogo de pacificación perdón y de diálogo inclusivo discutamos en algún momento lo que esto significa discutamos lo que lo que puede llevarle o lo que puede significar como beneficio o posiblemente como aspecto negativo la inclusión dialógica en Bolivia para la construcción de la pacificación y no escuchemos solamente las palabras de unos y de otros como algún murmullo que a lo lejos resuena pero no le prestamos atención dejemos el adjetivo y pasemos a analizar lo que verdaderamente puede ser constructivo para nuestro país si hablamos de la gestión de gobierno esto de lo dialógico ¿cuáles han sido las lógicas de trabajo que se han implementado ahora para acercamiento con sectores sociales y corporativos como por ejemplo la COP ¿cuál es la definición de agendas con la central obrera boliviana? ¿cuál es la definición de agendas con sectores productivos medianos con los sectores agrarios con los sectores mineros con los sectores campesinos y con los sectores empresarios también? Lo que estamos encontrando es la sistemática aplicación de un vocabulario de agresión y de búsqueda de asociaciones negativas de lo popular asociaciones negativas a decir son hordas salvajes esto es narcotráfico y es delincuencia y esto no camina por la vía de la pacificación esto no camina por la vía del diálogo en ese sentido no se puede producir resultados con una lógica de guerra y de anulación absoluta del adversario político y ello no es posible pues en política tampoco es posible en nuestra política quien ha estudiado José Luis los ciclos políticos de nuestro país advierte esto con facilidad pero quien cree que la política es una cuestión donde el más vivo y el más osado gana espacio pues está está más que equivocado y solo le está produciendo un daño político institucional a nuestro país y termino con esto Bolivia necesita políticas y políticos hombres y mujeres con perspectivas de construcción con metodologías de diálogo con objetivos de pacificación necesita estadistas estadistas con visiones integrales de desarrollo con miradas integradoras de nuestra realidad social cultural y económica necesita liderazgo necesita conocimiento y formación lo que no necesitamos es la improvisación ni los discursos vacíos sin contenido y anuncios sin realización no necesitamos más odio del que ya nos ha marcado en nuestra historia más odio exacerbado hacia el otro hacia el distinto y hacia el que tiene un color de piel diferente el argentino Arturo Jauret enseñó algo muy importante cuando decía y que hoy está aplicando esto a nuestra realidad y a nuestro momento histórico ignoran que la multitud no odia no odian quienes odian son las minorías porque conquistar derechos provoca una alegría mientras que perder privilegios provoca un rencor necesitamos avanzar en la pacificación y en la vía dialógica de encontrar un momento que sea superador de la lógica de la sustitución de élites permanentes que ha señalado la historia y que el 10 de noviembre es un momento como también fue el año 2006 en ese sentido tenemos que tener capacidad de recrear una nueva lógica de hacer política que nos pacifique y que nos pueda garantizar nuestras diferencias y asegurar la igualdad entre cada uno de los bolivianos te agradezco enormemente José Luis un saludo a los panelistas y por supuesto a todos los bolivianos a través de Panamérica perfectamente muchas gracias le damos al politólogo Jorge Richter para dar cuenta también de este último punto de diálogo en Panamericana rápidamente le damos paso al doctor William Bascope para que pueda hacer uso de su participación en el último punto del programa muy breve por favor adelante doctor Bascope José Luis a ver yo creo que coincidimos algo los panelistas que estamos acá que es el tema de la institucionalidad y evitar que exista la confrontación una de las cosas que el ingenio humano ha tenido como avance ha sido justamente el orden de la constitución la constitución ordena la lucha por el poder político esto es con el voto popular el voto popular se traduce en un mandatario que puede ser una presidenta o un presidente y un parlamento de diputados o senadores donde se discuten todas las ideas se dilucidan todos los conflictos esa es una institucionalidad que soñamos hace tiempo y que en la asamblea constituyente hemos tratado de enrumbarlo y lo hemos realizado con esta nueva constitución el tema que creo que hay que ver bien en este aspecto es el de a quienes llevamos al poder y quienes están en el conflicto de busca del poder no es nada sano José Luis encontrar los grupos de choque en esta situación de pandemia ¿no? como este sector de Caracara que hoy día ya levantó el bloqueo pero que cada vez amenaza ¿no? y no es nada sano ver también otro grupo que reaccione porque lamentablemente hemos entrado en una espiral donde hay alguien que abusa y no va a esperar otro sector de la sociedad que le sigan abusando y va a salir a defenderse cada acción tiene su reacción ustedes recordarán que con el conflicto de noviembre en el fraude electoral llegaron los mineros a las ciudades varios sectores afiliados condescendientes con el MAS y que son los que mandaban la dinamita a los jóvenes que se movilizaban y los jóvenes tuvieron que organizarse por eso es que la madurez política nos tiene que llevar a dilucidar estas cosas en el parlamento en el diálogo ¿sí? pero si tenemos líderes que piensan que hegemonizar el poder al servicio de sus designios y que piensan que ellos nacen cada 200 años por la divinidad pues estamos equivocados en eso no podemos estar coincidiendo en absoluto miren el anuncio de la central obrera boliviana con este señor Guarachi y el otro dirigente que no recuerdo el apellido llamando a una movilización a este siguiente martes en plena pandemia y de manera demagógica manifestando algunos puntos no es nada pues sano ¿no es cierto? hay canales como para poder protestar en esta situación de pandemia lo único que están haciendo es un juego de carácter político de querer fracturar y el orden que tenemos o por lo menos la imagen de la presidenta ya sabemos bien que este señor Guarachi masista declarado no hace honor a lo que fue la central obrera boliviana esa central obrera boliviana que fue pues gloriosa en sus momentos de lucha contra ciertos sectores oligárquicos del pasado y si tenemos que hablar de no de encontrar puntos de encuentro en lo nacional popular por supuesto que si quien les habla ha estado en la sala constituyente con los sectores más populares con los sectores indígenas y campesinos y he visto también como el MAS los ha empezado a corromper a muchos dirigentes y han empezado a fracturar organizaciones sociales un ejemplo fue lo que fue el CONAMAC un paralelo organizado por el MAS cuando el CONAMAC no quería estar justamente apoyando ciertas cuestiones del movimiento socialismo o lo del CIDOF que también le hicieron y le fracturaron el movimiento socialismo acá no se trata de que se está despreciando lo nacional popular el sector obrero indígena aquí se trata de sujetos perversos como es la mente retorcida de Evo Morales García Linera Quintana Romero Héctor y compañía de todos estos sujetos que piensan que la democracia es para su beneficio y para eternizarse en las lujurias del poder eso debe quedar bien claro la gente no debe dejar pasar ahora bien a lo siguiente tenemos que ver el tema de que nosotros los bolivianos tenemos que resolver en democracia nuestros diferencias ideológicas muy bien lo tenemos que hacer así pero una cosa no podemos llamar al odio racial José Luis amigos de Panamericana ¿quién llamó pues a decir que se está menospreciando el voto del campo y que se menosprecia a los indígenas cuando ya pasamos la asamblea constituyente queriendo justificar su fraude Evo Morales y García Linera de manera cobarde siempre ellos han tratado de confrontar la ciudad con el campo demandando lo que pasó con los neoliberales hace tiempo con la asamblea constituyente ya lo superamos hicimos que los pueblos indígenas y los sectores cantarinos participen en el parlamento y participen en la política pero ya recurrir al odio racial es algo inaceptable de Evo Morales que en sus sueños más promiscuos quiere golpear la democracia instaurado su propia democracia y una cosa José Luis con esto yo termino yo no sé a qué estarán jugando ciertos actores políticos como es el señor Carlos Mesa que pensará que el MAS le va a dejar tranquilamente gobernar porque a ellos los del MAS les conviene quien se esté ciudadano porque saben que al primer petardo va a salir temblando y el MAS está apostando a volver con convulsión social con revocatoria o con lo que fuese por eso es que en este momento llevar adelante la presidencia es para alguien que tenga valor y creo que la presidencia y a mí me años tiene las faldas bien puestas y quien les habla hace tiempo que está confrontando a los tiranos y traidores de lo que fue justamente una ilusión que teníamos así que eso que quede bien claro Evo Morales García Linera y otros que le están haciendo juego de golpear este país son tóxicos para esta democracia y la elección que viene no nos estamos jugando una simple elección sino nos estamos jugando los 30 años de democracia que tenemos que sostener ante sujetos perversos que piensan que su democracia es la hegemonía y anular al contrario gracias José Luis un abrazo a toda la gente y especialmente la recuperación a nuestra presidenta y a todos los líderes políticos que están lamentablemente sufriendo esta situación libres y dignos muy bien le agradecemos al doctor Williams Bascope por este contacto y obviamente su participación en el programa rápidamente le damos paso al doctor Carlos Bert para cerrar el programa en el último punto en nivel de conflictividad adelante doctor Carlos Bert José Luis tengo muy pocos minutos voy a ser telegráfico y quiero comenzar señalando que los conflictos en la sociedad en cualquier coyuntura en cualquier momento son siempre siempre resultado de problemas no resueltos porque si resolvieras los problemas no habría conflicto ¿no es cierto? resultado de problemas no resueltos y de ausencia de espacios de concertación es decir de debilitamiento o de ausencia de lo que técnicamente se llama la gobernanza bien gobernanza que fue seriamente afectada en los últimos 14 años no había gobernanza ahí se decidía y se hacía lo que el jefazo quería que se haga bien los conflictos en este momento también son resultado de eso problemas no resueltos pero hay un segundo escenario en el que se generan conflictos problemas que no se buscan resolver sino utilizar digitar funcionalizar en momentos políticos y es eso lo que estamos viviendo haber articulado la pandemia con elecciones te politiza el escenario con la pandemia e incluso sin la pandemia ese es el resultado entonces algunos problemas están siendo usados de esa manera en términos políticos y no entiendo José Luis como alguien lamentablemente Jorge no me debe estar escuchando ya pero ojalá lo haga cómo puede por un lado quejarse o hacer notar porque no se quejó hacer notar que en Bolivia la pandemia se ha articulado a la agenda política y eso es negativo y al mismo tiempo hablar insistir en que se hagan elecciones unimos estas dos cosas y el escenario está politizado la conflictividad aumenta los problemas que podrían resolverse no se resuelven son funcionalizados a la lógica electoral y quiero terminar con lo siguiente José Luis digan lo que digan la pandemia es muy fuerte nos está golpeando a todos y lo que vaya a suceder el 6 de septiembre hayan elecciones o no hayan elecciones depende de cómo evalúe el país en la segunda mitad de agosto el curso de la pandemia si son 120.000 enfermos más los no sintomáticos etcétera etcétera algo tiene que decidir el país y debemos esperar a ese momento para que en base a un estudio científico técnico decidamos qué es lo mejor para el país si realizar las elecciones o postergar un tiempo más no le importa a la mayoría de la población salvo los grupos políticos las élites políticas al conjunto del país no le interesa mucho que haya o no elecciones estamos angustiados por nuestra integridad por la salud de nuestras familias el trabajo etcétera si las elecciones son en septiembre en octubre en diciembre exactamente igual termino con esto José Luis y el mensaje debe ser ese atentos tratemos de resolver los conflictos sin politizarlos sabiendo que esto es muy difícil por las elecciones y esperemos a la segunda mitad de agosto para decidir lo que sea mejor para el país muy bien le agradecemos también al doctor carlos bert por su participación en diálogo en panamericana de esta forma amigos de todo el país llegamos a la finalización del programa de este fin de semana agradecemos la participación de nuestros invitados este fin de semana la participación del politólogo jorge richter la participación también del abogado constitucionalista williams bascopé y la de don carlos bert como investigador a nombre de la dirección la planta ejecutiva de panamericana chau 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 chau